Es un día grande aquí para nosotros, de manera así que se utiliza para mí el agradecimiento de una revolución para nosotros que podemos hacer aquí, que nosotros no tenemos para comenzar a elaborar algo que nosotros somos sindicalistas en la parte de nosotros. Liderazgo para comenzar a comenzar a hacer esto, y para motivar a mí que el rey, no sé, vosotros también, o a escoger algo para estar aquí en la parte de ejercicio con nosotros viajamos en el diálogo social. Nosotros nos convirtamos en el shopping con nuestro líder, con otros convirtamos en nuestro líder, pero si no nos vamos a estar, que no nos vamos a demostrar el liderazgo. Y uno de vosotros está a ser escogido, ahora a ser escogido, de momento, pues ahí está, regríguenlo para conseguir, no para lo menos, pero por favor de la institución y el miembro de nuestro representante. Diálogo social, junto a un costo, ah, bueno, nuestro propio ámbito de luché, nuestro principal ámbito de luché, nuestro único ámbito del mundo aquí, pero nuestro mayor empleo con el diálogo social promete la verdad. Un día es el instrumento más importante para lograr garantizar el desarrollo social y económico para la paz de la vida. Es el único medio instrumento a base del cual no podrá garantizar el desarrollo social y económico. Y desde ahí está, es una condición básica para nosotros, como sindicalismo, a decidir que no hay que caminar en camisa de cana de nadie para nuestros diálogo social. Es una condición básica para que no haya un método, un método bueno definido, un método claro, un método como partido, O sea, si, vamos a tener una convicción de no desviózar así, querer por no desviózar así, es la verdad tan necesaria y dispuesta sin decir. Vamos a tener una estrategia, vamos a tener un planificado, que vamos a tener un ejecutado en el momento de una planificación. Vamos a tener una perseverancia para cada día, no es la hora que vamos a encontrar un obstáculo ya que hago otra clave para entregar, pero clave para sobrepasar el obstáculo y cuáqueda y continuar arriba en la dirección para lograr cometerlo. Es decir, Mendy jamás lo va a entregar si es verdad lo que quiere de lo que contase, lo es decir, eso es su dejo. Y desde ese, tengo un par de cosas más importantes en la ciudad de la ciudad y en parte de liderazgo y en parte de órganos como líderes sociales cuánto desarrollo de las clases que hay, pero de cuánta fase también con la metanada podrá encontrar gente, podrá encontrar grupo, podrá encontrar reto, podrá encontrar hasta contratiempo. Yo me dipa 10 meses y otros me dipa poco, pero sin embargo es grandeza como me sentí siempre, si no queda para, no hay la camina que hoy lo va a criticar y lo va a hacer, jamás no va a avanzar. Y ese es el que es el defensor del sindicalismo. Entonces, si hay una estrella de cosas que se sabe, pero solo me dijeron también hay necesidad de información. Yo me dijeron que criticamos nosotros, que no participamos en nuestra información, yo no a, yo no a, yo no a involví, yo no a internalizar lo que tú, yo te pago, yo te pago, yo te pago, yo te pago, yo te pago. Straight four foot, yo te pago. Esto se siente mayor, en el Ins plugs eth Partners, nos pago, yo nos puede que la comunodía miren Ctrlita como un grupo, que es el primer punto aquí, que nos lleva a Markolda, que no se한 swe発 de realizar lo queует partir, que ir a cooperar el canto, que nos ayuda a respirar Spider, que nos ayuda a crear Microsoft, que nos ayuda agyptक cinwarito o básicamente que nos ayuda a perseverar de que lograr unos logros men, Y otro, debe ser la inconsistencia de lo que continúa siendo. No hay así, me saco en Miami o otro, no mitad mitad, no compartí con condiciones, pero si no nos comienza a condicionar y acabamos con un barrio por un mes. Y por último, evaluar y adaptar aquello que es necesario. Pero si no nos contrayemos que queda el mes con condiciones y hemos venido a comenzar. La camina tiene un cambio, y ahora mi cambio, hago también, estoy dispuesto a hacer cambio. Lo más grande, les deseamos un día de diálogo social con los trabajadores, con un logro de venta con nosotros. Gracias, familia, y bendición.